La fecha límite para presentar la declaración anual para personas morales es el próximo 31 de marzo, mientras que para personas físicas es el 30 de abril. No menos importante resultan las declaraciones mensuales que deben presentarse en tiempo y forma. Ahora no se nos tiene que pasar tampoco que la declaración mensual, y bueno, pues es para personas físicas y morales el 17 de cada mes tenemos que estar presentando esas declaraciones. También, excepto las personas físicas que se quedaron en el RIF y que se realizan cada dos meses esas declaraciones. De acuerdo con Fernando Carrillo, especialista en materia financiera, con el nuevo régimen fiscal las deducciones cambiaron, ya que en algunos casos son más flexibles y en otros hay restricciones. Además, existe un régimen en el que no hay deducciones. Que es que se genera un nuevo régimen, que es el régimen de reciclo. Y bueno, este reciclo, quiero comentarte que de alguna manera es un régimen que no tiene deducciones. Y es un régimen, vamos a decir, simplificado de confianza, así son las siglas. Que va del 1 al 2.5% sobre los ingresos percibidos. Con el nuevo régimen fiscal, hay mayor porcentaje de deducción para personas morales en equipo de cómputo, bicicletas y algunos productos de maquinarias, equipos de transporte, mobiliarios, entre otros. Bueno, pues van desde las inversiones, los gastos netos, bueno, descuentos, bonificaciones, devoluciones, la adquisición de mercancías, el costo de lo vendido, los créditos incobrables, las cuotas a cargo del patrón del Seguro Social. Hay que decir que por cada obligación presentada fuera de plazo o por incumplir con la declaración anual, se puede tener una multa que va desde los 1.400 pesos a los 34.730 pesos. Además de que algunas omisiones pueden ser constitutivas de una acción penal. Con edición de Adriana Navarro, Fernanda Granados, Quiero Noticias.